saludos a todos amigas y amigos de people ponte bella estamos aquí esperando conectarnos con la fabulosa actriz altair jarao empezamos nuestro live un poquito tarde porque altair está grabando un proyecto muy importante en miami y estaba justo justo terminando de grabar pero bueno ya se va a conectar con nosotros en segunditos estamos esperando que nos haga aquí el request para que sea ella misma que nos cuente de qué se trata qué es lo que está grabando cuando empieza cuando lo vamos a poder ver por telemundo y también que hablemos un poquito de esos trucos de belleza y de salud que ella siempre nos puede compartir vamos a aprender muchas cosas con altair y aquí estoy esperando que se nos una y aquí está ya la invitación la estoy invitando para que se nos una y ya casi vamos a lograrlo mírenla aquí está hola cómo están cómo están todos tan lindas estás cansada un día largo de grabación un día largo de grabación así es pero me siento de energía súper bien muy contenta con lo que estamos haciendo un proyecto nuevo es mi primera semana con un elenco espectacular de verdad estoy con con puro actor experimentado profesional increíble en un equipo técnico de primer nivel estoy muy contenta de verdad muy contenta nosotros felices de tenerte de verdad gracias por darnos este ratito yo estaba pendiente que terminaras porque dije yo no me pierdo esta cita con altair así sea la hora que que sea porque estábamos promocionando este encuentro y mira ya tenemos más de mil trescientas personas conectadas fanáticos están pendientes de todo lo que nos vas a contar entonces vamos como dicen poquito a poquito cuál es la producción empezamos por ahí para para que más o menos empiece ya todo el mundo entusiasmarse con todo este proyecto que que viene cuéntanos de esta producción cómo se llama bueno hablemos de los protagonistas qué papel te toca porque tú estás yo sé que tú estás ahí en papel estelar como camino empecemos por ahí me parece muy bien vale gracias a todos los que se han conectado de verdad que que gustazo estoy desde mi desde mi camper en un día de grabación de juego de mentiras todavía no se estrena no tenemos fecha porque apenas tenemos una semana de hacerlo de grabación como saben por ahí principalmente he trabajado en méxico esta producción tiene lugar en miami estoy en las instalaciones de tele mundo que me abre las puertas que me pone que pone mis manos la confianza para este personaje para este gran proyecto no seré la villana está esta ocasión voy a ser la protagonista es una noticia que me da mucho orgullo compartir le estoy echando muchas ganas pero está resultando fácil porque estoy cobijada de un elenco bueno increíble mi papá es eduardo yañez mi mamá es cintia clitbo mi protagónico masculino es a la vez que comparto créditos otra vez con un gran amigo y queridísimo actor también rodrigo girado y con mi hermana del alma talentosísima marielisa camargo y bueno pepe gámez con quien estudié en el en el sea hace partito unos añitos unos añitos no y en serio que todo el equipo amable buena onda con muchas ganas de trabajar va quedando precioso que te digo estoy feliz claro que estoy cansada pero hay veces que cuando uno hace lo que le gusta y y se entusiasma y está como niño con juguete nuevo pues no se cansa no así es mi niña así es y bueno además cambiar de escenario lo que es esto es tu primera vez que vas a grabar aquí en eeuu o sea se vienen cosas también nuevas y la oportunidad de bueno de poder tenerte aquí en los eeuu un ratito sé que en méxico están también con la otra telenovela que estás terminando que es corazón guerrero que también aquí veo mucha gente que te está saludando y que dice carlota carlota sabulosa el papel de carlota nos encanta entonces no sé si nos quieres contar también un poquito de de ese proyecto que no sé aquí en eeuu creo que todavía no lo estamos viendo me parece que sí está sí 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 está al aire por univisión ah ok 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 exactamente bueno carlota pues digamos que yo yo la describo cariñosamente como alguien que se le iban las cabras por amor este pero pero mira hablemos del presente que es camila no es el nombre de mi personaje pero ya camila y de bueno que cuál es digamos ese papel va con con algo de tu personalidad o sea como como te digamos como te mentalizas para ponerte los zapatos de camila y hacer este este papel así tan 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 nuevo y que también vamos a apreciar tanto en juego de mentiras me preguntan a veces que que comparto con mis personajes y que no hay a veces unos rasgos que que claro que uno le imprime al personaje no de tu manera de hablar de reaccionar de hablar porque claro que el inconscientemente sale también como eres tú no pero yo parto de que no compartimos gran cosa sobre todo con las villanas no camila camila es un personaje noble es un personaje luminoso que aborda todas las confrontaciones que tiene con amor incluso cuando cuando algunas personas de su familia o de los amados por ella tienen un error o cometen pues sí una equivocación me gusta que ella trata de abordarlos también con amor no no desde juzgativas y ay tú debiste hacer esto y lo otro sino a ver oye qué te pasó que tomaste esta decisión que qué está pasando contigo para que llegues a este punto y a veces en algunas escenas me cuesta porque porque estoy acostumbrada a las villanas muy fuertes que que son muy confrontativas desde otro lugar pero bueno con unos con mis directores trabajamos y vemos algunas escenas y me dicen mira esa mirada estuvo muy dura no suavízala mira esa entrada estuvo muy fuerte no mira hay que hacerla más así estamos puliendo un personaje muy bonito y la historia está padrísima de verdad yo no puedo parar de leer todo una encrucijada de cosas estás ayudando también a resolver todo un misterio no de su de su esposa yo estaba leyendo más o menos la trama que desaparece y bueno las cosas no son como como parecen siempre y pues precisamente adrián es que se llama la 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 esposa no es tampoco como la pintaban o como él creía que iba a ser correcto no 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 pero es de ese tipo donde todos los personajes podrían ser culpables en algún momento todos tendrían la razón tuvieron la oportunidad tenían el motivo y y está llena de giros llena de giros de verdad que no parece o sea yo siento que estoy haciendo una cosa súper novedosa muy 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 adelantada cada capítulo pasa algo hay una sorpresa hay un giro siento que es que es un producto muy bueno creo que tiene todo para que les encante pero bueno no hay fecha de aire todavía así que esperemos que pronto la pongan esperemos vamos vamos creando esa gran 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 expectativa y mira que te están saludando desde de hungría estoy viendo desde honduras desde texas ecuador o sea por todos lados además te mira te quieren te admiran dicen que eres la más hermosa la más bella tantas cosas albaña mira que aquí está la yo no quise quitar los los comentarios porque me encanta precisamente ver la gente desde donde desde donde se conecta argentina estamos viendo estamos unidos en el mundo entero mi 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 querida altair oye pues fíjate que que es de las cosas que debo decir en cuanto salió el el press release de telemundo que decía bueno pues altair va a estar con nosotros en este personaje etcétera etcétera pues bueno uno que es curioso también vi comentarios por ahí de de algunas sitios que retomaron la noticia incluso people por supuesto vi toda la gente que comentó con people y no saben cómo me conmovió no lo esperaba pero tantos comentarios tan bonitos de ánimo de guau yo te lo merecías que padre tú puedes que bien que trajeron el taír guau yo lo voy a ver de verdad que una respuesta súper súper bonito lo agradezco inmensamente porque porque uno tiene que trabajar para sí mismo y superarse a sí mismo y bueno no está a lo mejor tan pendiente de de lo que puede convertirse en una crítica un comentario negativo pero debo decir que si afecta si toca si influye cuando hay gente dejando buena vibra y amor y les estoy inmensamente agradecida porque claro que han formado en mi carrera los las personas que han visto mis telenovelas mis historias mis proyectos y se han clavado con mis personajes y han seguido mi vida son parte fundamental de mi carrera muy bien y lo que dice esto de las críticas bueno las las buenas siempre caray son bienvenidas pero también este toro se aprende o sea si lo sabe uno tomar de la forma constructiva hay muchas cosas para para aprender y aquí seguimos viendo la lista de países veo salvador veo nicaragua distintas partes de eeuu costa rica venezuela mejor dicho estamos con el mundo entero pendientes de todo lo que nos vas a contar bueno mi niña ya que hablamos pues de todo este gran proyecto yo sí quisiera saber hacemos un poquito porque al fin y al cabo esta es nuestra página de ponte bella estamos siempre pendientes de ustedes las 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 hermosas que están en la pantalla y que siempre estamos bueno con ganas de saber qué trucos tienes cómo es un día para ti cómo te cuidas esa piel tan linda te ves fresca mira te lo juro que no parece como si llevaras yo no sé cuántas horas de grabación que estabas ahí puede que te sientas cansado pero te juro se te ve la piel tan fresquita tan bonita entonces no sé mi niña cuéntanos de pronto cómo es un día de estos cómo te preparas igual también estás haciendo alguna dieta o alguna cosa especial que te ayude a mantener la energía no sé por donde tú quieras podemos arrancar con un par de de consejitos y truquitos que siempre a todas nos caben bien mira te sorprenderá que yo nunca en mi vida he hecho una dieta pero 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 sí debo reconocer que tengo buenos hábitos hábitos has escuchado que las dietas no funcionan sí exacto es que la palabra dieta tiene esa connotación yo digo cómo cómo te cosa pues tú hablemos entonces de hábitos que esos eso suena mejor pero si te voy a hablar de los hábitos que tengo la verdad mira postres refrescos cosas con azúcar hijo nunca nada nunca nunca de entrada no tengo un gusto dulce pero le apuesto mucho a las proteínas muchas verduras lo que sí me gusta es el vino me gusta el vino tinto entonces hay veces mucho resveratrol mucho resveratrol arte y acuérdate que la uva tiene esa ese resveratrol que es otro de los secretos de la eterna juventud entonces salud y bueno con mi esposo francés que te puedo decir entonces una copita de vino todos los días claro un quesito por aquí por allá de él sí 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 tengo buen diente como como bien pero mira mucha proteína muchas verduras poca azúcar y un buen brindis con un vino bien rico tinto o blanco tinto aunque mira mi madre es de caracas venezuela entonces por ahí se me cuela una arepita con diablito y queso vanilla y queso guayanés queso guayanés por ahí se me cuela en la mañana rico hay hemos los taquitos pero muy de vez en cuando los taquitos al pastor pero mira yo le diría a todas las chicas que cuiden mucho su piel del sol sí o sí mira pueden hacer mil cosas pero por favor les pido de rodillas que se pongan protector y no sólo en la carita en el cuerpecito también porque no nos damos cuenta pero los hombros la espalda las piernas la piel es un órgano completito entonces los rayos de sol que recibe tu dedito chiquito del pie es como si lo tomara en la carita eso me lo ha dicho mi dermatólogo hasta el cansancio entonces mi consejo es mucho protector solar y llegando así llegan de cenar del llamado se me lavan la carita antes de dormir sí señorita sí señora no pero es verdad son las cosas más básicas y también lo que la gente o sea no no entiendes que ese daño solar del que tú hablas se va acumulando entonces hoy no ves las manchitas pero en unos 10 años empiezas tú a ver yo dime y esto dónde estaba pues resulta que esa manchita venía formándose no sé cuántos años atrás cuando está uno ni siquiera pensando en eso entonces es un consejo de verdad absolutamente válido yo creo que es como el principio de una piel bonita eso sí no no lo no no lo cuestiono y más bien hagamos campaña para recalcarlo porque de verdad que si te hace toda la diferencia veo también que aquí te están preguntando que ese cabello tan hermoso que tienes una melena divina que es como un color canela bueno mira mi personaje anterior era pelirrojo este es mi color natural se parece mucho como soy yo normal o sea mi pelo es café yo no soy güera como decimos en méxico yo no tengo el pelo rubio yo lo tengo café café clarito pero bueno sí sí yo soy castaña entonces me propusieron este cambio dije ahora y me siento me siento más yo muy bella muy bella pero cómo te lo cuidas aparte del color y hablar del color que tiene alguna cosa especial alguna vitamina yo que sé porque el cabello también es muy importante cuidarlo y acuérdate que nosotras las latinas tú pues con madre de venezolana también creciendo en médico siempre tenemos a la mano muchas recetas que son naturales nos gusta mucho recurrir a los ingredientes que tenemos realmente a la mano no sé qué más así como tienes digamos ese régimen que me cuentas de cosas naturales y de vegetales y todo esto tienes alguna rutina alguna mascarilla especial alguna cosita que diga uno les comparto y es lo más fácil ustedes también lo tienen en su alacena y lo pueden hacer bueno en dos cosas sí en una mascarilla que se llama nutribela que es colombiana buenísimo bueno y mira aplicarle el menor calor posible la verdad es que el calor deshace las proteínas del pelo son proteínas que están pegaditas encadenadas una a la otra y el calor pues hace que esas proteínas trux se suelten y ya después de eso hay muy poco que hacer por eso les es el final del pelo se ve ralito y se ve feito entonces mira si vas a usar tenaza si vas a usar lo menos o sea la temperatura lo menos caliente que se pueda y usar herramientas calientes lo menos posible es la verdad si tienes el pelo chino puedes acertarte con el pelo chino y andar por la vida con el pelo chino y bueno también es un consejo que no sigo porque bueno mi trabajo me lleva a estar casi siempre maquillada pues poco maquillaje porque también te tapa la piel y claro te tapa los poros etcétera entonces lo lo que con lo que tú te sientas cómoda lo mínimo indispensable no oye mira que me voy a tapar la manchita que la pequita rimelito tal y bueno ya cuando tengas una fiesta un algo así una salida de noche ya te pones el ojo así guau mientras menos química es mejor para tu piel yo creo no acabo de creer en cremas y en asuntos dermatológicos que en el fondo no tengan químicos yo creo que siempre va a haber algo de un laboratorio y bueno yo sí creo en la tecnología debo de decir que creo en los en la tecnología moderna en los estudios y en los décadas y siglos que llevamos investigando el cuerpo humano y la piel pero bueno mucho protector solar y la carita limpia y sabes que me gusta que de verdad son trucos posibles fáciles a los cuales de verdad si te comprometes vas a tener piel bonita y saludable por toda una vida que eso también es lo que importa bueno mi niña cuando estás así en plan de descanso te vas a un spa te encanta el plan así de relajarte mascarillas haces spa en tu casa o te vas a algún lado o sea cuando tienes digamos un día así que dices me voy a dedicar a a mí que hace cuando no tienes grabación cuando el marido bueno no sé que como que tienes ese tiempo para ti que a veces es tan difícil con pues que nosotras mismas nos regalemos esos momentos o sea para 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 consentirnos para cuidarnos que que hace fíjate que me gusta mucho no soy yogui la verdad no soy yogui a mí me gustan los pilates y si para el cuerpo de la mujer a lo mejor no necesariamente sirve para bajar de peso pero si estás en tu peso creo que le da una tonificación bonita el cuerpo de la mujer a mí me gustó mucho y si no te de resultados en cuanto me discipliné ahorita la verdad en estas semanas no he podido hacerlo como he querido pero si me disfruto mucho salir a caminar caminar cumplir tus 10 mil pasos sin rumbo un poco y bueno en un viaje que hice con frederick disfrutábamos mucho todos los días de salir a caminar donde vamos a ir para acá o para allá un poquito sin rumbo y así pero salir a caminar me parece hiper relajante muy buena terapia porque consejos tan lindos y tan prácticos mi niña de verdad que son como fieles a tu esencia de verdad tan descomplicada que yo creo que también esta es otra de las claves de tu magia no quiero demorarte mucho tiempo más porque sé que llevas un día largote largote pero ya platicamos de la piel del cabello tenemos consejitos vamos a mover el esqueleto y a caminar un poquito más ya hablamos pues de juego de mentiras tu gran proyecto que viene estamos felices de gente bueno de que estemos más más cerquita estés en eeuu haciendo haciendo pues está este gran proyecto aquí te siguen preguntando mandando abrazos besos obviamente te están preguntando bueno y cuando vienen los babies no no tengo tengo pendientes todavía pero se me olvidó dar un consejo que sí que sí aplico en la vida y y que por ejemplo cuando me doy un lujo de que por ejemplo me encantan los taquitos al pastor o las hamburguesas y yo digo hoy me merezco mi taquito lo disfruto de una manera o sea me concentro en cada mordida que doy en cada creo que le ayuda al cuerpo y a la vida decir oye me estoy comiendo algo delicioso voy a saborearlo hasta la última pedacito vale la pena saborear todo lo que hagamos nuestro trabajo nuestro día lo que comemos eso nos ayuda también a no comer desmedidamente como locos sino disfrutar lo que sea que estamos comiendo y tomar conciencia de lo que está entrando a nuestro cuerpo comer con conciencia es es un gran favor que lo podemos hacer muy bien y lo que dices tú partir también desde desde el agradecimiento y disfrutar el momento hasta mira hasta que te están preguntando aquí que qué zapatos tienes puestos que porque no los enseñas yo no sé por qué te están preguntando hasta por los zapatos no porque voy a romper el glamour voy a romper el glamour pero mira al público lo que pida conste usted lo pidieron ay qué delicia muy merecidas este un largo día muy bella de verdad gracias por conectarte por ser tan linda tan fresca y tan sincera y vamos a estar pendientes mira aquí te están felicitando porque eres la protagonista otros hasta ahora están cayendo en cuenta que si Altair va a ser protagonista de la nueva serie de telemundo juego de mentiras dilo para despedirte y yo te mando un beso y dejo que tú cierres esta esta charla tan bonita gracias gracias por conectarte muchísimas gracias a ti por abrirme tu espacio a todas las personas que se conectaron a las que me dejaron bonitos corazoncitos saludos de todos lados del mundo gracias gracias les agradezco que estén aquí conmigo que bueno que hayan seguido mi carrera y que me dejen un comentario lindo lo voy a después voy a ver nuestro vídeo y voy a leer los comentarios muchísimas gracias a todos por formar parte de este este live besos besos chao 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 chao